Y ahora tenemos la dulce sorpresa que se llevaron dos chicas en Luisiana. Su papá, que es militar, regresó sin avisarles después de estar un año en Corea y este reencuentro sacó lágrimas a toda la familia. Las niñas les habían dicho, a ellas, que las iba a recoger en la escuela alguien para llevarlas al médico, pero no sabían que ese alguien iba a ser su papá. Y fue algo muy, pero que muy bello. Parece que fue ayer cuando vimos crecer de la noche a la mañana a una niña con ojitos pispiretos y a horas de celebrar su fiesta nos trasladamos a...